la champion versus la la champion league versus la conca cup champion league la uefa champions y versos la conca cup champion league ay dios la conca y así es de lenta la conca vaya de las cuicas pero se enfermaron más de los que ya estaban y se deshizo que iba a ser de pollo se deshizo el grupo vamos a ver vamos a ver vayan necesitamos alguien que no haya probado pupusa la vamos a revolver tarán 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 vaya vaya tarán 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 vaya che le pruebe por favor la pupusa de las tres pupusas con el curtido y la salsa de cualquiera pero así rapidito porque no hay mucho tiempo ahorita sólo prueba la vaya del 1 al 10 le da la calificación también también el curtido por eso tiene que dar la calificación porque se agarran con hambre adivina el sabor y de la calificación es decirle que no ha hecho calificación del 1 al 10 9.5 9.5 pase a la siguiente cualquiera de dos no importa el orden pero traje bien lo que nos cayó a la malla chico prevela bien ahí puedes probar pepino también también no 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 ese no aquí está su propio el pepino adorno no porque te va a arreglar el sabor ¿sabor? ¿sabor? ¿qué sabor es? ¿cuánto? este es de queso de peor con queso ajá ¿calificación? calma está bien está bien que pruebe y que se asegure está bien está bien la orilla agarré ajá sí 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 poquito aprobaron callate ay a mí la cifra mechilla ¿y esta línea? 9 9 ok y vamos con esta esta es la con cacao y esa es la cabal como la empujada a la con cacao por lo menos de cocinar traje bien lo que has comido ¿quiénes vienen a criticar? ay ya está tragando el chile ajá la costumbre de él la está llegando y traga el de ayote va ajá calificación 10 10 ah no me diga pensalo bien bueno ya diste la calificación dale probalas todas y crees tranquilo ya diste calificación espere 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 que la segunda probada no la había hecho todavía ajá él va a probar como hace una entera y quiere no espere menos un punto ajá porque este es del rival es del rival no puede no se podía 9.5 no es punto 5 no 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 es de la primera valía ajá probarlo otra vez no 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 es punto 5 no es punto 5 vaya entonces usted no ha comido para que le quita sabor mira si ya comí pero bueno no ha probado con el curtido vamos a probar ha comido una con el curtido no me ha probado si quiere ayuda usted diga porque el curtido es parte si quiere más salsa va a traer no hay problema al final deja para los lacras usted no le dice cae lacra y ya nosotros le traemos eso de la orden lacras ya está aprobado ya se aprobó por la asamblea ya se mandó ya le mandó aquí el bar dice que sí la solicitud ya venía el certificado ahí lacras le mandaron el ping 9 9.5 viene lo bueno viene lo bueno esta es la pura champion y después de esto abren el campo abierto para los lacras se hace desorden se hace desorden ay que le faltaba la salsa vaya por si se renegaban la salsa eso menos un punto por renegar ya ven que la conca está no ese se me cayó ya ven que la conca está más rosa con el deja conca 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 todo de tremenda bueno me respetan oigan no le nada malo la conca conca 9.5 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 hay que ver si hay otra opinión quien podemos ocupar es que ya comió el medio comió bastante tío 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 pescador tío pescador tío pescador tío berries ya comió pupusa usted tío ferri pero ya comió pupusa todos comieron ya hasta su papá miren si me voy a lavar la boca al río y vengo pero no puede ser el paro tío berry de probar estas tres pupusas con su respectivo curtido y usted nos da una calificación si hombre con gusto solo probar solo probadita de en medio porque ahí en la orilla solo más se lleva casi de en medio es que una pupusa es entera va no voy a la orilla en el centro ¿estás en cero tío ferri? ya no vamos ya no vamos ya no se te va a guardar ya no ¿qué le parece esa calificación? de 1 al 10 de 1 al 10 como al 5 esto está bueno esto no va a quedar la mía no me quedé más me preocupe porque nosotros este es este ¿por qué no hay salsa? nosotros andamos hambre ya comió ahí en la realidad ese es un UEFA excelente sin ser no fue duro Kung Fu es ese un 4 un 2 un 3 un 1 un 0 poco a poco comemos 5 cállense deje que concentren los sabores espérate está duro puede seguir probando si no está seguro puede seguir probando con salsito y todo y esta esta fue porque la probaron que a ella le gustó le gustó tío Ferri ¿qué dice tío Ferri? porque si a ella hambre la que traía no, ella había comido a mí solo de comer hambre me ha dado nadie ha llenado solo de comer nadie ha llenado solo de comer dijo ella que lo tengo que probar otra vez dijo déle, déle pero aquí hay más tiene que esperar no, pero ¿cuántos? empatan las dos 5 5 5 5 en medio tío Ferri de en medio el que del 1 al 5 está calificando él de en medio tío Ferri dijimos del 1 al 10 pero del 1 al 5 Allá del 1 al 100 califican Allá salcita Acá 100 no está buena Con salcita y su respectivo Curtido Allá salcita No, ahí está Ya me excepcioné yo Es que le está calificando del 1 al 5 hija 5 es 9 5 es 10 5 es 10 4 es 8 o 9 Soy una mala propusiera Pero puedes poner el negocio siempre Ustedes quieren la verdad Un 4 La conca La conca La conca La conca La conca La conca La luz guarute Nada me dejaron Se fue la luz Había luz, había pupusa Se fue la luz, no había pupusa Literal Vaya Matatero, terotero, terotero Le he hecho Jocelyn Que calor Cabra cadáver Mira, mire cuchi, mire cuchi Mira, mire cuchi Jocelyn Miren Miren Cuando va el 4 Vaya Entonces Yo creo que Matatero le hicieron Este partido Estuvo bueno Si, estuvo socado Estuvo bueno Nosotros lo fuimos Al canal 4 No queríamos pelear Sinceramente Yo andaba en mi modo Paz y amor Gracias Yo si andaba tranquila Vaya Entonces Este partido Lo podemos resumir De la siguiente manera Comenzó Bastante reñido Y terminó Más reñido aún Así es De que lo podemos Declarar Un empate De 3 equipos Ya no le creemos Ya porque No, ya no dijeron Dio Ferri Me dijo 4 El Chele El Chele Pero yo me siento Como un logro De que pude hacer pupusa Entonces la verdad Que las 3 pupusas Están buenas Están ricas Y se llevan Casi la perfección 9.5 Las 3 pupusas Así que Su amigo Manuel Había mandado 100 dólares Lo vamos a dividir Los 100 dólares Entre las 6 chicas Que estuvieron participando Y eso si Les puedo decir Chicas Eso si Les puedo decir Con plena seguridad Pero con plena seguridad Que las pupusas De ustedes Quedaron mejor Que la de la gladi La mexicana Y la corina Eso Es un hecho Hija Es un hecho Es un hecho De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad La pupusa De ustedes Están mejor Que la que hicieron Estas viejas huevonas Viene Bueno que la felicito Porque yo Ya cuando ya No pueda Ya trabajar Ustedes van a Hilar en la Piscota Ajá Ajá Cabal Tal vez porque yo No soy Oficiosa Porque yo No quiero Que no Quiere Dejar Dejar Entonces Definitivamente Definitivamente La de chicharrón Estaba mejor Que la de la gladi La de frijol Con que eso Estaba mejor Que la de la gladi Y la de yo Estaba mejor Que la de la gladi Así es de que Bueno que no solo La gladi Y cocinó Y no que también La corina Y la mexicana Así que la nueva Escuela le gana A la vieja escuela Por lo tanto Los 100 dólares Se divide entre Las 6 ganadoras Y la sirena Con todos Los equipos Se queda como Perdedura Y Y a opción De Manuel Que yo Que dependiera Quien viera Que explicaba mejor O a quien Le quedaba mejor Que el iba a mandar Un premio adicional Es opcional Verdad Así es de que Cuando el vea Estos videos Y diga A mi me pareció Que Este grupo Lo hizo mejor Entonces puede hacer De que el Mande un premio adicional Ajá Vaya